Hola que tal amigos callejeros, mi nombre es Edgar López y estamos en un nuevo video Fíjense que nos encontramos en Atlixco, Puebla, Pueblo Mágico Déjenme decirles rápidamente que hace como dos semanas En Izúcar de Matamoros encontramos a una persona que andaba tocando la guitarra y andaba cantando en inglés Bueno déjenme decirles que por azares del destino, pues nos enviaron a trabajar Nos enviaron a trabajar aquí a Atlixco y pues decidimos darnos una vuelta por el Zócalo ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que nos encontramos con este señor Y pues ya platicamos previamente con él para decirle que nos regalaron una entrevista Es una persona que se dedica a andar cantando y tratando de ganarse una moneda Así es que vamos a conocerlo Bueno pues como se los comentaba al inicio del video Pues me encuentro con la persona que anda tocando la guitarra y canta en inglés Es algo que me llamó mucho la atención Se los comentaba hace un momento, hace aproximadamente dos semanas Lo encontramos en Izúcar de Matamoros Y ahora pues nos lo tocamos aquí en Atlixco, Pueblo Mágico Así es que pues bueno, vamos a platicar con esta persona Señor, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Yo soy José Morales Muy bien, José, ¿de dónde es usted? De San Baltasar, aquí me yaya, cerca de aquí ¿Cómo es que usted sabe inglés? ¿Estuvo en Estados Unidos? ¿Usted aprende las canciones? Sí, estuve en Estados Unidos y aunque no sé bastante Me aprendo las canciones, las memorizo, busco los tonos Y de esta manera las canto, las interpreto, sí ¿Cuántas canciones se sabe? Actualmente me sé solo 30 canciones en inglés ¿Solo 30? Yo nada más me sé un pedacito y el coro de una Sí, solo 30 canciones Muy bien, bueno, lo vimos en Izúcar de Matamoros, aquí en Atlixco ¿Por dónde otros lugares anda? Voy regularmente a Cholula también Y a Puebla muy pocas veces, casi no Pero sí he estado allá en el centro de Puebla Sí, sí he cantado también Muy bien, ¿cuál es la reacción de la gente cuando lo escucha cantar en inglés? Regularmente la gente más o menos de mi edad y las canciones que yo canto son de la edad mía más o menos de esa época Y bueno, a mucha gente les gusta A mucha gente les ha gustado el tipo de canciones, sobre todo los Creedence y Virus Esos dos grupos son muy conocidos Y pues sus canciones gustan también porque los ritmos son bonitos, son alegres Y pues son bien acogidas esas canciones, dan buenas propinas a las personas Muy bien, ¿y cuál es su banda favorita, su grupo favorito? Bueno, yo lo que son los Vicles y los Creedence Pero hay otras canciones que son bonitas que pertenecieron a grupos que desafortunadamente grabaron una o dos canciones y desaparecieron Y no se les conoce más canciones, pero hay muchas canciones muy bonitas Hay una canción que se llama Happy Together Y es de... en español son las tortugas, así se hicieron llamar En inglés es de The Tortons Y esa canción es muy conocida Casi donde quiera que la canto Alguna persona la conoce, ¿ve? Si quiere la puedo interpretar No hay problema Claro que sí, un pedacito de la canción Bueno, pues para que la gente vea y la gente que vea este video Pues si lo ve, pues hay que darle una moneda, no hay que ser gachos ¿Sale? Imagine me and you, I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love And hold her tight, so happy together If I should call you up, invest a dime And you say you belong to me And ease my mind, imagine how the world will be So very fine, so happy together I can't see me loving nobody but you For all my life When you with me, baby The skies will be blue For all my life Me and you, and you and me No matter how they toss the dice It has to be The only one for me Is you, and you for me So happy together So happy together We are together Esta es una de las que son más conocidas Muy bien, oiga y por qué se decidió pues a cantar en inglés Es decir, agarrar la guitarra y salir a la calle Y pues vamos a cantar en inglés Bueno, sí, sí Lo que pasa es que yo desde niño me gustó este Me gustaron las canciones en inglés Las escuchaba, yo soy de un pueblo donde Este, regularmente las personas que se Eh, hacen dedicatorias en sus cumpleaños y otros eventos Este, hay bocinas arriba de las casas Y después de que dan una felicitación Este, oral Ponen unas melodías Tres, cuatro melodías diferentes Y mucha gente de allá De los jóvenes de mi época Que venían a la secundaria aquí en Atlixco Este, pues escuchaban música De aquí, de los virus Y otros grupos de ese entonces Y compraban los discos Y los ponían allá Entonces yo los oía Y, 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 y Y bueno, todo lo que me gustaban Este, pues, pero en ese tiempo no sabía nada de inglés Pero me gustaban las canciones Y entonces Ya que tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos Aprendí algo de inglés Y, bueno Después de casi 30 años que estuve por ahí Regreso yo aquí Y escucho que esas canciones todavía son acogidas La gente les gusta Bueno, entonces me decidí en sacar las canciones Y cantarlas ¿Y qué tiempo lleva haciendo esto? Tengo como Cerca de, como tres años y medio O cuatro, más o menos Ah, muy bien Pues muchas gracias Mucho gusto en conocerlo Y pues bueno, que mejore su día Que te vaya bien Y pues bueno, esperemos que este video Pues les sirva de, de promoción ¿Sale? Gracias Excelente día Si les gustó este video Compártanlo, denle like Suscríbanse al canal Y si no les pegan Visiten nuestra página de Facebook La Calle con Edgar López Chao 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 ¡Suscríbete!